Oh, mataron a mal ¿Ya mataron a tú? ¿Ya lo mataron? Familia amigo se llamaba el loco ¡No! ¡Hala mierda! ¿Qué pasó que te trajiste eso? ¿Qué cuota por ahí ya? El cofer acá La desgraciada ¡Eh! ¡Está volando alguien! ¡Está volando! ¡Está volando ahí! ¿Lo vieron? ¡Estaba ahí! ¡Está volando! ¡Ah! ¡Cagó fuego! ¡No volamos! ¡Uh! ¡Lo tengo acá! ¡Lo tengo acá! ¡Uy! ¡Están reviviendo! ¡Están reviviendo! ¡Oh mamá! ¡Está! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esto, Mario! ¡Sí! ¡Está lo último aquí! ¡Uh! ¡Son tres! ¡Ahí se ve! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Lo bajé justo! ¡Me tengo igual! ¡Queda uno! ¡Uy! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Me abajo! ¡Me abajo! ¡Negro! ¡Vení! 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 Uy, yo tengo 25 balas Tomá Ni quedé en pelotas con las balas Ya abrieron el... Tenía la... Yo te lloro, lo agarré recién Lo agarré recién ¿Acajita? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué le quieres ir? Tomá, toma ¿Qué? ¿Vas a jugar o no querés jugar? ¿Quién? ¿Vos? ¿Tenés que arma una nueva tele? Bueno, te estoy preguntando Tu hermano me está preguntando ¿Qué? ¿Se compró una tele? No, se choreó una de allá ¿Pero no te van a enseñar? No, qué sé yo Dijo que se la agarró por la cotadera Allá de guardia ¿Pero no te vio nadie, Ale? ¿No te vio nadie, boludo, cuando sacaste esa? No, es que no viste que lo desarme toda un pedacito Ah No, lo tuve que sumar un pedazo Ah Que guacho ¿Ya abrió la bóveda, Raquel? Eh, pero yo abrí, no entré, lo estaba esperando a ustedes No sean guachos no jeje , no ve que esta todo intacto jejejejejeje yo quiero motriquino a la mierda loco que aspiradora a ver, a ver , a ver, a ver a ver, ahí es una viva yo quiero motriquino ah no me lo vi ah no saio una caca es una motriquina venga venga No había ninguna escopeta pajera El otro me había tocado la partida Hay mucho escudo ahora Yo llevo seis minas Yo llevo tres drogantes Bueno, toma, te doy uno, yo tengo dos Seguido 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 Que cagada Mataron a otro Al doctor Dumbi No me lo contó Misión de mierda Sí, boludo Me falta una vez Para tener los 50 Vos todavía no empezaste a hacer ninguna misión ¿Sabes qué noté? No sé si esa que es tipo SMG táctica, no sé si es tan buena a distancia No sé si es tan buena a distancia Creo que hay distancia, perdón Porque me llevé la que tiene como dos patitas abajo No, es un putín Es un putín Es un putín ¡Bien! 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 ¡Allá! ¡Alguien para acá! ¡Uy! ¡Hijo de puta! Me quedó de lejos ¿Dónde está? Ahí está Hay una Harley Quinn Vamos a buscarlos ¡Uh! Tiene ese coso... ¿Cómo se llama? Es el fusil con mira ¿Dónde está la guacha? ¿Se fue? ¿Dónde está la guacha? ¿Dónde está la guacha? No, está en el centro de la guacha ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Tiene ese con mira! ¡Qué churra! ¡Qué churra! ¡Uy! ¡Está por morimato! ¡Son de otros! ¡Allá arriba hay más! ¡Dónde está! Dejé a uno tocado ¡Tocadísimo! ¡Aaah! ¡Aaah! No voy a agarrar los compañeros Vamos a hacerlo Ahí está el compañero, va a faltar la Harley Ahí está, ahí está, va a ser uno No sé qué va a ser, pero es muy fuerte Seguro los dos, sí, estaba la Harley y el otro ¿La Harley murió? Sí, devoró la Harley Yo con munición no tengo nada ¿Cómo costó? Mirá, ahí veo todo, ahí veo todo A los guachos, ¿y eso? Quiero munición no, María No tengo nada Yo también Oh, mirá, un pescado térmico Ahí, le estás tirando todo ¿A quién le falta escudo? A mí ¿Dónde están? Tengo... Otra grande Oh, solo tormenta Ah, te tenía algo de bala de rifle de asalto, por lo menos 50 No, no, no 50 balas de rifle de asalto al uno ¿Difle de asalto? Sí 50 no me quiera ¿Son las medianas, esto? Sí, las que... Dice de munición, ¿no? ¿Munición mediana? Sí, mediana, mediana Está va ¿50? ¿50 o...? Ahí ¿Alguien tiene escudo? ¿Alguien tiene escudo? De estos grandes ¡Abajo ahí! Acá Alguien, si necesita bala de escopeta, le pasa ¿Alguien tiene escudo? Yo tengo como... ¿Alguien tiene escudo? Sí Hay otra flora ahí ¿Hay gente ahí? ¿Que está disparando? No, no No, no Está el camión este para gilearnos por si acaso Ay, ya nos llenamos todo con la escudo ¿Bala de franco alguno? Yo tengo la mira telescópica a este, el refle Ah, toma, toma, yo no tengo un blanco Al mati le faltan 50 de esos Mirá, ahí hay un escudo De esos grandes Hay un escudo, pero no lo quiere tomar Eh, balas pesadas ¿Cierto? Curate, güey Listo No tengo un escudo Que no estoy ocupando esa arma Así que tener la munición no va a servir de nada Ah, es más grande esa ¡Eh, eh, eh! Gente ahí, gente ahí, gente ahí Mira Me lo voy a asaltar Están peleando entre ellos Viene la zona Esperemos los de aquí Que van a venir en camino Ah, qué bueno Pero mati no te vayas ahí solo Uy, me están disparando Están ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí esperando ¿Va a bajar? ¿O no? Ahí está, mirá Adelante, adelante Mati, adelante Ahí hay otro Vamos a la zona Le viene el aire Aquí hay uno, maten, maten, maten Maten, maten Maten No sé qué efecto Bueno, están pegando a otro lado, me parece Muertos todos Me quedé sin escudo Toma, acercate, tengo un mini Vale, vale Ay, a ver si hay un poco de balas acá Hay un poder ahí Sí, bomba de no sé qué carajo Bomba del Dr. Doom Me lo robo ¿De dónde están disparando? Ah, ya Acaba G1 Hay uno en el agua ¿Dónde está? Está ahí, está contigo Se esconde ahí Uh, está contigo Está contigo Se volvió Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno que está franqueando No sé dónde Puede estar en un arbusto Nadie tiene un pescado térmico ¿Nadie tiene un pescado térmico? ¿Lo vieron? ¿Que se me ataca? No ha sido ¿Eso es? Márcelo es lento Subrió el pared en la zona, creo Subrió todo El pared en la zona ¿Quién? No, no, si No, no, no Lo vieron ¡No, no, no